Si el ritmo te lleva a mover tu cabeza en un beso de rumbo Mi música cuando estuve en la pantalla Si te va a bobar mi cuerpo, mi cuerpo se sube Mira el ritmo como nos pierdo Mi cuerpo se sabe que nos quiere Mi cuerpo nos quiere, nos quiere Mira el ritmo como nos quiere Mira el ritmo como nos quiere Mi cuerpo se sabe que nos quiere Mi música no tiene fuerte, bailando y se baila así Estamos rompiendo la desobrecada Estamos pa' la pena comenzar Si te va a bobar mi cuerpo, mi cuerpo se sube La 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 la, tu francia, tu primera Thanks to freeze Bookie Di Luigi, ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!